El tiempo sin motivos para escribir una canción Cállate, mejor quítate la ropa y bésame Y esa paila de amor tiene tus ojos ¿Qué tal amigos? Desde Puerto Rico te saluda Jan Collazo Y le envío un saludo muy especial a toda mi gente en Argentina En especial a la gente de Radio Master, categóricamente peruana Ya lo sabe, Jan Collazo y Radio Master La que llena de salsa argentina Repítelo Lleno el papel de mi infancia con tenas y heridas Escribo entre paginas blancas Lo que fue mi vida Y una tonrita de amor se nota en mis labios Y esa página tú La única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Es una huella que tal vez No curará el dolor que me dejaste Y esa página de amor Siempre en aquel, y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor, esa página de amor Por la distancia Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura, y tu abandono Ten el papel de mi poesía, de penas y heridas Y escribo entre páginas, actas, todo lo que fue mi vida Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura, y tu abandono Y en esa página tú, la única que habla de amor Niña y gano, me has robado el corazón Me adueñaste de mi amor Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura, y tu abandono Repítelo Y en esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura, y tu abandono Cuando pronuncio tu nombre, cuando pronuncio tu nombre Cuando pronuncio tu nombre, entra en la gente Y ese viento me devuelve tu fragancia Y en esa página tú, y en esa página tú Esa página de amor, tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura, y tu abandono Oye, otra vez Tu pureza, tu dulzura, y tu dulzura, y tu abandono Esa página de amor, esa página de amor Esa página de amor, tu pureza Es diferente, tu dulzura, y tu dulzura, y tu abandono Esa página de amor, página de amor Esa página de amor, tiene en tus ojos Esa página de amor, tiene en tus ojos Esa página de amor, tiene en tus ojos Gracias.